Bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo y vamos a empezar una serie de vídeos que va a ser como una especie de taller virtual de Go. Vamos a intentar ir profundizando de lo más básico, a ir cada vez a conceptos más avanzados para que las personas que quieran introducirse en este juego puedan conceptualizarlo mucho mejor. Siempre lo he dicho y es una realidad, el Go es un juego muy sencillo de aprender, de hecho en cuanto termine este vídeo vais a saber cómo se juega porque tiene cuatro reglas. Pero luego es muy complicado porque es un juego abstracto y es un juego muy complicado de que el cerebro te haga el click. Aparte, en mi opinión, los distintos cursos, vídeos y demás que he visto, normalmente no hacen, sobre todo al principio, para poder entenderlo un poquito mejor, no hacen hincapié en una parte que a mí me parece esencial y no considero que yo sea un gran formador, pero sí es verdad que he pasado por ahí. Y una vez que empiezas a tener esa manera de pensamiento, es como que se hace más sencillo. Tendrás que mejorar tu juego, por supuesto, pero es mucho más fácil de entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta serie de vídeos lo que vamos a hacer va a ser, sencillamente, pasar por las reglas básicas, ir viendo distintos conceptos. Ahora mismo tengo un setup con tablero real. Esto es un tablero de 13x13. Detrás de mis espaldas podéis ver un tablero de 19x19 y un tablero de 9x9, que son los tres tableros más estandarizados a la hora de jugar. Por comodidad de vídeo, de todo, porque he tenido que montar aquí un tinglado de tres paredes de narices para poder grabarlo así, pues vamos a usar un tablero de 13x13, que es suficiente para esto que vamos a ver. Y más adelante, probablemente, porque como podéis observar, la iluminación, etcétera, etcétera, pues es un poco regulera. Así que pasaremos probablemente a, digamos, a un entorno digital. Cuando ya llevemos algunos vídeos y veamos unos temas, vamos a decir, un pelín más avanzados. De momento vamos a empezar por las reglas básicas. Quiero que cuando termine este vídeo ya sepáis jugar, ya sepáis de qué va la vaina. Entonces, el GOAT es un juego que tiene cuatro reglas, básicamente. Y la primera regla de todas es sencilla. Es que un jugador juega con las piedras negras, otro jugador juega con las piedras blancas y empiezan negras. Y de manera alternada, cada jugador va a poder colocar una piedra sobre el tablero en una intersección la que le dé la gana, la que más rave le dé. De tal manera que ahora le tocaría, uy, se me escapa la piedra, ahora le tocaría a blanco, ahora juega a negro, ahora juega a blanco. Y así sucesivamente. Esa sería la primera regla, ya está. Es decir, es fácil. La segunda regla es la regla de captura. Las piedras tienen unas libertades que se llaman, que son las intersecciones directas, siguiendo las líneas, que tienen desde la piedra. De tal manera que una piedra aislada, digamos, tiene cuatro libertades, cada una en uno de los puntos cardinales. Esto significa que si hacemos lo siguiente, ahora mismo esta piedra de aquí solamente dispone de una libertad. Solamente queda esa libertad de ahí. Si nosotros tapamos todas las libertades de una piedra, realmente lo que hacemos es capturarla. De tal manera que ahora mismo negro ha capturado esta piedra blanca porque ha capturado, perdón, ha tapado todas sus libertades. Hasta ahí, fácil. Ya sabemos cómo se captura una piedra. ¿De acuerdo? Ahora, una piedra vamos a llamarla que es un grupo, ¿vale? Y un grupo, cuando se une, o una, perdón, no, no lo voy a explicar así. Una piedra es una piedra y cuando se une a otra piedra, de nuevo, de la misma manera, desde una de sus libertades, ¿vale? Conforman un grupo. De tal manera que siempre que nosotros podamos ir conectando estas piedras, todas estas piedras forman el mismo grupo. Eso significa que todas estas piedras comparten todas las libertades. Por lo tanto, para capturar este grupo, necesitaríamos taparle todas sus libertades. En el ejemplo anterior, que estábamos aquí, si le toca jugar a negro, negro ya hemos dicho que pone piedra aquí y captura la piedra blanca. Pero, si le toca blanco, blanco puede poner una piedra aquí, puede extender. Ahora mismo, esta piedra que estaba sola, ahora se ha convertido en un grupo de dos piedras, comparten libertades, por lo tanto, ahora tiene una, dos, tres libertades. Ahora mismo, negro no puede capturar este grupo de piedras porque va incrementando y va saliendo sus libertades, ¿de acuerdo? Hasta aquí, fácil, de nuevo, es sencillo. Las piedras tienen una serie de libertades y si les coartamos sus libertades, las capturamos. Y cuando una o más piedras se unen, así no, que no nos gusta esa forma, entonces conforman un mismo grupo y comparten las mismas libertades. Esa es la segunda regla. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la tercera regla? Que es la regla del suicidio. Si nosotros tenemos esto así, nosotros, con nuestra piedra blanca, podemos ponerla donde nosotros queramos en el tablero, en cualquier intersección, como hemos dicho antes. Menos en un sitio. ¿Qué sería aquí? En este hueco blanco no puede colocar porque sería un suicidio, porque como no tendría libertades, entonces sería capturada automáticamente por negras. Por lo tanto, la regla del suicidio evita que tú puedas jugar en una intersección. Una excepción sería que estas piedras también estuvieran rodeadas por blanca. Vamos a suponer que esto está así, ¿vale? Y nosotros, aquí dentro ahora, sí podríamos jugar. Podríamos jugar porque... Se me ha escapado la piedra otra vez. Porque al colocar esta piedra aquí, realmente le hemos quitado la última libertad que le quedaba a esta piedra y la hemos capturado. Por lo tanto, ya hemos podido capturar, digamos, y ese movimiento sí es un movimiento válido. Y esta captura nos lleva a otra regla más, que es la regla del co. La regla del co es una regla particular que sirve para evitar que el tablero se repita. La posición del tablero se repita. Y iremos en una situación, pues como en el ajedrez era, de las tablas por repetición. En el go no se puede, digamos, haber tablas por repetición porque no se puede repetir. Ahora mismo, negro captura esta piedra. Por ejemplo, ¿vale? Negro acaba de capturar esta piedra y blanco ahora no puede capturar esta piedra porque la regla del co lo evita, básicamente. Es decir, no podemos colocar aquí porque estaríamos repitiendo la posición anterior del tablero y la regla del co evita que puedas hacer eso. Obviamente, ahora mismo, blanco tendría que jugar en otra parte del tablero y ahora negro podría o jugar en otra parte del tablero o podría tapar aquí para que esa piedra, por ejemplo, no sea capturada. El co, muy probablemente, vamos a hacer su capítulo particular porque el co es una parte esencial del juego y es una parte que da lugar a bastante tema táctico y de estrategia. Por lo tanto, no vamos a tocarlo. Solamente vamos a dejarlo en el hecho de que no se puede repetir nunca la situación del tablero anterior. Por lo tanto, cuando hay una piedra que se captura y se puede volver a recapturar, la que acaba de capturar, etcétera, eso es un co y eso no se puede hacer en ese mismo instante. En el ejemplo que he puesto hace un momento, si negro, en vez de tapar, juega en otro sitio, ahora blanco sí podría capturar esa piedra, ¿vale? Pero ahora no podría recapturar negro. Bien, imagino que queda claro, no es tan difícil. Y ahora nos queda el objetivo del juego. Perdón, el objetivo del juego no es capturar y esto es un tema muy importante que tenéis que grabaros a fuego. El objetivo del juego no es capturar, el objetivo del juego es obtener puntos a través del territorio dentro del tablero. Es decir, si nosotros conseguimos poner estas piedras así, blancas aquí acaban de hacer un territorio. Este territorio vale dos puntos. Blancas negras aquí, por ejemplo, tienen un punto. Si negras hacen esto, negras en esta esquina tiene un punto, ¿vale? Y si ahora, pues por ejemplo, hacemos, pues no sé, pues así, por ejemplo, se me escapan las piedras. Es que no tengo costumbre, ya de esto ya hablaremos, de cómo se cogen las piedras. Y requiere práctica, la verdad. Lo ves muy fácil, pero recuerdo que requiere práctica. Vale, y aquí negras, pues han hecho dos, cuatro, seis puntos, ¿de acuerdo? Bien, como podéis observar, hay una cosa que salta a la vista. Y es que negras aquí han cogido un punto solamente usando dos piedras, mientras que aquí han obtenido un punto usando cuatro piedras. Eso, lo que viene a decir, es que siempre, siempre nos interesa, primero de todo, al empezar el juego, nos interesa ir a por las esquinas y a por los laterales, porque nos cuestan menos piedras, lo que significa menos movimientos, para poder conseguir territorio y hacer puntos. Y por eso lo último, a donde se va, es a jugar al centro. Dicho esto, por eso es habitual que una partida de Go empieza con una primera piedra negra en una esquina, otra piedra blanca en otra esquina, una piedra negra en otra esquina y una piedra blanca en otra esquina. Esto sería algo habitual. Algo habitual también sería que si ahora le toca a negras, que a negras, por ejemplo, fuera para buscar el lateral. No voy a entrar en las líneas ni en las posiciones, ahora mismo solamente es conceptual. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro movimiento, vamos a decir, habitual. El concepto que tenéis que tener en claro, que quería comentar al principio, es que el Go, como hemos dicho, es un juego abstracto. Es un juego que tú tienes que ver a futuro, porque estaréis pensando que por qué las piedras están tan separadas. Esto estamos hablando ya del concepto de influencia, territorio, etcétera, que ya veremos más adelante, pero sobre todo es un tema muy importante a entender en el Go, y es que el Go es un juego que se juega hasta el final. En el Go no existe un jaque mate, en el Go no existe nada que, digamos, haga terminar la partida abrupta. Aquí lo que hacemos es, vamos a jugar al final. Nos tenemos que imaginar que esta piedra, su intención es intentar ir a por este territorio. Es un primer paso, pero no es suyo este territorio. Blancas irá intentando, más adelante, irá intentando pillar territorio, y la idea, y lo que quiero que os queréis, es con, virtualmente, cómo se está dibujando el tablero. Por ejemplo, ¿qué ha pasado aquí? Fijaros en estas piedras, que están, antes habían poquitas y no se veía, pero ahora hay más piedras sobre el tablero. Ahora, de repente, ya podemos observar que esto está como, parece que está unido, ¿no? Parece que está formando una muralla, y las negras igual, parece que están formando una muralla entre ellas. La idea, obviamente, es que esto, esto, esto de aquí, sea negro, esto, esto, esto de aquí, sea blanco. Ya, obviamente, es solo el ejemplo, ¿vale? Y, no sé si lo estáis viendo, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, a blanco le costaría mucho más, porque pensaréis, bueno, pues no pasa nada, pues yo juego aquí, ¿vale? Os ponéis un ejemplo, ¿no? Porque yo no quiero que este trozo se lo quede negro, ¿vale? Pero, negro puede bloquear aquí, blanco puede jugar aquí, negro puede bloquear aquí, ahora blanco puede decir, Uh, pues voy a intentar salir por aquí, ahora negro puede bloquear aquí, y ahora si os dais cuenta, blanco está prácticamente rodeado, a la misma vez que negras han ido poco a poco formando su muro. Sí, blanco ahora puede hacer esto, un Atari, es decir, ha puesto esta piedra con una sola libertad y podría ser capturada, pero negro puede hacer esto, y ahora mismo ha conectado esa piedra con esto de aquí, formando un grupo, incrementando sus libertades, y ahora, negro digamos que está haciendo un muro, ¿vale? Aquí ya nos metemos en conceptos que, como digo, ya lo veremos más adelante, que son el concepto de influencia, el concepto de territorio, y ya lo veremos, pero lo que quiero que os quedéis es con la idea de que la partida ha empezado con cuatro piedras, como intentando coger las esquinas, ha continuado con una piedra, intentando coger el lateral, y poco a poco han ido haciendo cada uno de ellos movimientos, que han ido alternando, y han ido formando poco a poco cada vez más, una especie de muralla o de valla. Es decir, cada piedra ha ido asentando un poste. Ese poste, la idea es luego tirar una malla hacia otro poste para generar esa barrera, digamos, y que eso ya se pueda considerar al final de la partida. Al final de la partida, vamos a poner sencillamente una suposición, pues los territorios harán una cosa así, ¿vale? No exactamente así, pero solo es para el ejemplo, ¿vale? Vamos a poner esto así, vamos a poner esto así, por ejemplo, ¿vale? Insisto, no es así, porque aquí puede haber una invasión y pueden pasar muchas cosas, pero solamente es para que veáis el ejemplo. He movido una piedra por ahí. Bueno, ¿vale? Ahora imaginaros que esto se replica en el resto del tablero. Entonces, es como que esta esquina ya es blanca, esta esquina ya es negra, y según vaya desarrollándose la partida, el tablero se va llenando de piedras. Y tal cual se va llenando de piedras es cuando realmente, y al final de la partida, dedicamos a terminar de cerrar esas fronteras y atacar las posibles debilidades que haya podido dejarse el bando contrario. Bien, pues así es como se juega algo, y por eso, si veis partidas o veis vídeos, veréis que las piedras no se ponen así. No se van poniendo así. Obviamente sí se ponen así, pero quiero decir, de manera general, las piedras suelen ir o espaciadas, ¿vale? Son espaciadas porque intentamos abarcar territorio. Porque si negro juega en medio, yo corto por aquí, ahora tiene que proteger esta piedra, pero aquí ya entramos en variantes, entramos en posiciones, entramos en, bueno, en muchas cosas que no son la finalidad de este primer vídeo. Lo que quiero es que os quedéis con el concepto de que la partida, según va avanzando, va creando esos territorios y que, por supuesto, antes de que negro hubiera hecho eso, blanco podría haber hecho esto, por ejemplo, ¿vale? Y podría haber intentado cortar esta conexión. Ahora negro, por ejemplo, pues ya tiene que hacer algo así, ¿vale? Y ahora blanco puede hacer así, y ahora negro puede hacer así, y puede cortar aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora blanco puede venir aquí, y blanco ahora mismo lo que está haciendo es reducirle el territorio. De una manera muy simplificada, pero está reduciéndole el territorio a negro. Por supuesto, ahora negro, pues puede venir y puede hacer un Atari ahora estas tres piedras, pero bueno, esto ya se escapa un poco del ejemplo de conceptualización que yo quería hacer. Bien, pues ya hemos visto que cada jugador pone una piedra en cada turno, ya hemos visto que una piedra, cuando se queda sin libertades, es capturada, y además, si se le conecta una piedra por otra intersección, esa piedra gana libertades, y comparten ambas piedras las libertades, y también hemos visto que... la regla del Ko, ¿vale? Que solamente es para que os quedéis de que no se puede repetir la posición anterior a la que acabáis de hacer, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque es una parte, digamos, táctica bastante importante dentro del juego, en la cual aprovechamos para crear amenazas de Ko, aprovecharlas, y bueno, íbamos jugando con el Ko, íbamos alternando, y todo esto ya lo veremos en un capítulo, en un episodio que dejaremos exclusivamente para eso. Y ya lo único que nos quedaría es que habrá veces en los cuales este grupo de piedras, como habéis visto, este grupo de piedras está capturado, ¿vale? Este grupo de piedras no tiene ahora mismo manera viable de escapar de ninguna manera. A eso lo consideramos un grupo muerto. Y también consideramos esto un grupo vivo, si pudiera escapar, o mejor dicho, si puede vivir dentro del territorio en el que está. Ahora, aquí ya entramos en el término de ojos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco de espacio aquí, sencillamente para que lo veáis, y vamos a hacer la siguiente secuencia, ¿vale? Vamos a poner esto así, por ejemplo, vamos a poner esto así, vamos a poner así, así, así. Vamos a dejar un poco más de esto aquí. Bien, un ojo es el hueco interno que queda dentro de un grupo, son las libertades internas de un grupo de piedras. Si nosotros cubrimos todas las libertades internas de un grupo, como hemos explicado antes, si le hemos quitado las libertades, ese grupo, pues, sería capturado. La pregunta que se suele hacer es, y se usa mucho en la terminología del ojo, ¿este grupo está vivo o está muerto? Este grupo está vivo o está muerto ahora mismo, dependiendo de a quién le toca mover. Este grupo no tiene manera de escapar de ninguna... Bueno, vamos a quitar esta piedra de aquí, ¿vale? Este grupo no tiene... Este grupo de aquí no tiene manera de escapar. Si intenta salir por aquí, pues, negro tapa. ¿Vale? Si intenta salir por aquí, negro tapa. Por lo tanto, ahora mismo, solo queda ver si puede conseguir vivir dentro. Y si juega blanco, blanco puede vivir si hace este movimiento. Justo aquí. ¿Por qué? Si os dais cuenta, antes tenía un ojo, solamente. Ahora tiene dos ojos. Este de aquí y este de aquí. La regla del go dice, una de ellas, que no se puede cometer un movimiento que sea considerado suicidio. Por lo tanto, esto no es una regla, es una consecuencia de las reglas. Por lo tanto, negro no puede jugar aquí, porque estaría cometiendo suicidio. No puede jugar aquí, por lo tanto, estaría cometiendo suicidio. Y no puede jugar en las dos a la vez, porque solo pone una piedra, por movimiento. Por lo tanto, este grupo se considera vivo. Este considero no puede morir. Y estos son dos puntos que se van a quedar blanco, sí o sí, de manera incondicional. Luego existen los conceptos de ojos falsos, etcétera, etcétera. Pero todo eso ya lo veremos en otros vídeos, igual que la forma nakade, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que os quedéis de que, si en cambio, fuera negro quien jugara y jugara aquí, ahora blanco sí está muerto, porque no puede hacer dos ojos. Esto ya es un pelín más complicado de ver, pero si blanco intenta capturar, negro no hace falta que juegue dentro. Negro puede venir y tapar esta libertad aquí, por poner un ejemplo. Y si ahora blanco captura esta piedra, solamente tiene un ojo y solamente tiene una libertad. En el momento en el que negro juega ahí, capturaría todo este grupo de piedras. Esto es lo que se llamaría un punto vital. Este es el punto vital de esa forma. De esta manera, esto estaba así, de esta forma, este grupo está vivo, de manera incondicional, y no puede morir. Es un grupo inmortal. Y cualquier cosa que se conecte a este grupo, también. Porque como ya hemos explicado antes, ahí va, ya veremos lo de coger las piedras, ya lo hablaremos en otro momento, ¿vale? Y cualquier grupo que esté conectado a ese grupo, también, cualquier piedra, ¿vale? Cualquier grupo estará vivo de manera incondicional y no se podrá capturar. Porque como está conectado y comparte libertades, le quedan estas dos libertades que no pueden ser tomadas nunca por negro. Bueno, pues con eso yo creo que podemos dejar este primer vídeo de reglas básicas. Se ha hecho mucho más largo de lo que yo quería, pero bueno, no importa. Ya hemos visto las reglas básicas. Ya sabéis jugar algo. Ya podéis jugar algo. Y luego ya a partir de aquí, ya iremos viendo en los siguientes vídeos otros conceptos que iremos viendo, como técnicas de captura, etcétera, etcétera, para que vayáis un poco profundizando más en el juego. Pero recordad que cuando penséis que un movimiento de una piedra es random, aleatorio, realmente no es así. Es porque no es óptimo poner las piedras juntas desde un principio. Las piedras tienen sus movimientos, los saltos, movimiento del caballo, caballo largo o caballo grande, no sé cómo traducirlo. Yo le llamo el camello. Bueno, tenemos el jane, pero todo esto ya se irá viendo en otros vídeos y lo importante es que os quedareis un poco en el concepto que espero que haya servido, espero que haya quedado claro y ya a partir de aquí pasaremos a otros conceptos en otros vídeos. Así que espero que os sirva y nos vemos en el próximo.